Hay mulos en su cara, garras en sus manos, puedo ver. Él tiene algún defecto, no parece humano nuestra vez. Piense señor Sansa, si Gregor no aparece, todos en su casa serán míos, míos para siempre. Yo sé que a usted le debemos más comprenderá, soy un hombre muy viejo que puedo hacer ya trabajar. No, estoy débil, ¿qué puedo brindar? Doy vergüenza en mi estado y ya, ya deje de hablar. Yo sin embargo lo veo y puedo afirmar, todavía es muy fuerte para trabajar. Si su hijo se ausenta lo reemplazará, será usted quien lo haga para cancelar. Cancelar la deuda, no hay duda que la deuda cuanto antes debe cancelar. Gregorio, a trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!